hermana colombiana, tiene muchísimos años aquí en Venezuela, va a estar compartiendo el programa con nosotros y le vamos a dar la bienvenida formalmente. Jaine, buenos días, bienvenida. Gracias Rafa, gracias Chiara. A ti mi amor. Definitivamente es un programa que siempre escucho al mediodía, entre mis locuras diarias de trabajo, camino al colegio a recoger a mi hija, siempre los escucho, entonces me emociona, me motiva, me río con ustedes, bueno, un mundo. Gracias, de verdad te agradezco mucho y agradecemos al mismo tiempo todos los mensajes que nos mandan de apoyo porque esto es lo que nos motiva a seguir adelante. Mira, ¿cómo recibiste la noticia cuando te dijeron que eras la mamá ganadora? Bueno, esto fue genial porque esto es producto de mi hija Silvia, que está en Bucaramanga, Colombia, a quien le mando, bueno, un beso, un abrazo y decirle que la amo, bueno, como todas las madres amamos a nuestros hijos. Ella hace la mención y pone a todos sus amigos, a sus compañeros del colegio y todo a comentar. Esta mujer, bueno, ella es excelente en redes sociales y uno de ellos, coincidencialmente, quien gana es Luis Fernando. Pero Luis Fernando, más allá de ser su ex compañero de clase, es primero su mejor amigo y es un hijo que la vida me dio, que Venezuela me dio, porque viene acompañándonos desde muy pequeño Fernando y hoy en día es el hijo que mi hija me dejó aquí en Venezuela. Qué bonito, qué bonito esto, ¿no? Ella está desde Colombia, pero tiene entonces... Sí, de hecho, de hecho, nos están escuchando y nos están viendo inclusive desde Londres. ¡Ay, qué hija, sí, sí! Sí, sí, aquí estamos. Es mi yerno querido. ¡Ah, caracho, hola! ¡Buenito, qué bonito! El caso es que Jaine trajo unos obsequios, uno para Kiara, la señora Kiara está elegantísima, conéctense a través de nuestro canal de YouTube para que la vean, una guapísima Kiara. Kiara, por favor, modela. Aquí estamos, mira, con la chaqueta color beige. De jean, color beige, con unos botones dorados, muy elegantes. Bueno, porque ella nos va a echar el cuento, esta es una alta ejecutiva de una empresa maravillosa. Me comentabas que trabajan en el único, digamos, telar que queda en Venezuela. Sí, nosotros somos una fábrica de confección especialistas en denim. Lo que hacemos, lo hacemos muy bien, que es trabajar jean. Usamos las telas del único telar que queda en Venezuela, que es el grupo de Jeantex. Compramos la tela de exportación que va para Colombia y que luego nos la traen aquí como producto terminado. Pues nada, lo hacemos nosotros con las mejores manos venezolanas de confeccionistas, de costureras venezolanas. Las hacemos en la ciudad de Valencia. Nosotros somos NIRTEX, compañía anónima. Y hacemos toda la... Arroba NIRTEX. Sí, arroba NIRTEX BE. Entonces nosotros hacemos toda la parte de diseño, corte, confección, lavado y teñido. De hecho, desde la ciudad de Valencia apoyamos a más de 30 confeccionistas donde les lavamos, que son más pequeños, y les lavamos sus piezas también. Es increíble porque entonces nosotros vemos varias marcas que son maquiladas por ustedes. Tal cual. En tiendas, bueno, que me comentaste, en tiendas importantísimas. Sí, en tiendas importantes, hacemos las marcas propias para Beco de Nicole, Dogo, Kid Cool, hacemos de nuestra querida Sognes de Cobas, hacemos Amor de Pacífico, Listenchi. Ya le pedí, mira, ya Cobas te escribí, te escribí, quiero el pantalón de la chaqueta. Estás pero gozando. Pero gozando. Estoy modo Valeria Maggi. El Jaine también nos trajo unos obsequios para obsequiar a las madres. Así es. Entonces, vamos a jugarlo de esta manera. Obsequios para mamá. Las primeras dos personas en llamar serán las elegidas para ganarse una pieza de arroba NIRTEXVE. Los números telefónicos, anoten, pónganse al lado del aparato telefónico ya. 0212-263-0070 y 0212-918-6100. Llama ya. ¿Escucharon a Rafa cuando dijo pónganse al lado del aparato? Mira, tu cédula rodó, pero vea. Es que yo temblé. Se fue. Yo temblé. Yo lo dije y temblé yo mismo. Y luego. Entró como un frito. Y luego no quiere que te diga leyenda, ¿no? Exacto. Bueno, cálate. Ay, mírala. Ay, la malota. Mira. Y estas blusas son cortesía de arroba escape, que es una de nuestras marcas de la familia que hace blusas, que apoya también Full Emprendimiento en blusas para que los contacten. Y arroba tiche.be. Oye, las vi. Son deliciosas. Bellísimas. Sí, yo me iba a una, pero no pude, porque ya las contaron. Dijeron cinco premios. Te vi la intención. La intención. Te las vi todo en la carita, que arita. No, yo estoy muy bien obsequiada con esta chaqueta. De verdad que está espectacular. Bueno, llame, llame ya. Ya se va. A ver. En 212-263-0070, 918-6100. 2-6-3-0-0-70 y el 918-6100. Las dos primeras personas que llamen se llevarán. Ah, mira, pero ya contestó. Ya está llamando. Eso es brinco rabioso. Sí, señor. Aquí nadie espera. Y nosotros mientras tanto... Jaine, tienes 17 años aquí en Venezuela. Sí. Definitivamente amando esta tierra. Para mí solamente hay una frontera, pues, de qué hacen los gobiernos. Pero para mí no existe. Yo amo esta tierra. Como ciudadanos del mundo, definitivamente. Sí, sí, y yo amo esta tierra como amo a mi Bucaramanga del alma. ¿Por qué escogiste Venezuela? Mira... El amor, no sé. No, yo llegué aquí por la empresa familiar a hacer un estudio de mercados. Trabajaba yo allí en Colombia con el sector alimentos. Me dedicaba a manejar las grandes superficies. O sea, Carrefour, Éxito, Pomonas, todos estos. Y yo trabajaba con azúcar. Entonces, en ese momento hubo un tema de biocombustible en Colombia. Entonces, lo del tema del biocombustible hizo que nos frenaran la producción nacional. Tenía ocho años con la empresa. Me vine a Venezuela a hacer un estudio de mercados y me quedé. Estupendo. Y desde allí yo digo que siempre estoy de vacaciones en Venezuela. Hay en el ESO que dice allí que nos pone... Ok, Eunice está en línea. Es la mamá de Luciana. Ganadora. Excelente. Hola, Eunice. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eunice? Ok, felicidad escucharlos a todos. De verdad, tan bella. Gracias, mi amor. Para nosotros es un placer. Mira, te acabas de ganar un obsequio de verdad preciosísimo. Me imagino que ya producción se puso de acuerdo contigo para que lo pasaran buscando. ¿Es así? ¿O usted...? Después. Ah, exacto. Después. Después se van a poner de acuerdo contigo. ¿Perdón? Correcto. Ah, que no tranques. Ah, que no tranques. Yo no tranco. No tranques el aparato telefónico. Eunice. Eunice, dile a Kiara y a Jaine que no se metan conmigo. Dile, dile. Mira. No, tú únetonos, por favor, Eunice. Únetonos. En bloque, todos contra Rafa. ¡No! Mira, ¿por qué lo quieres? Ay, no, pero cómo no quererlo, hermana, vea. Vea a usted. ¿Cómo le colaboro? Ahí está. ¿Cómo le colaboro? Ahí está. Ese es el grupete. Ajá. Mira, mi amor, espero disfrutar muchísimo del obsequio. Quédate allí en línea porque van a pedir algunos de tus datos para coordinar la entrega. Ok. Kiara y que pases un feliz día de las madres tú también el domingo. Gracias, mi amor. Somos lo máximo las madres. Sí, señor. Mi amor de madre. Que pases lindo. El amor de madre es único e irrepetible. Nadie, nadie. Yo entendí que era ser mamá, por supuesto, cuando, o sea, que era el amor de mi madre para con nosotros cuando, cuando di a luz. Cuando una mamá, el día que da luz, uno se da cuenta. Tú dices, Dios mío, todo lo que fregué. De todos los desvelos, de todos los que la mamá le decía, mira, tal cosa, no hagas, no digas, bueno. Mira, aquí está otra mamá ganadora. Ajá. Mari, hola Mari, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yaine, me acuerdo de ti en el problema de Shirley. Ajá. ¿Qué te parece? O sea, que tú consumes Honda desde las seis de la mañana. Sí, de tempranito hasta que termine la tarde. Sí, señor, ¿tu apellido? Durán. Durán. Durán, perfecto. Además, se abre la monstra porque me gané el premio con ustedes. También, pero chica maravilloso. Sí, señor. Mira, la única vez que yo me iba a ganar algo, o sea, y digo me iba porque me dijeron el número de la rifa y yo no creí, dije otro. ¿Qué te parece? ¿Qué dijiste? O sea, me dijeron, mira, era siete. Dios te bendiga. Di siete, yo no, eso me están mintiendo. Y dije otro y era siete, no gané. O sea, nunca gané nada o nada por lotería. Porque no escuchas. Te lo he dicho siempre, tú no escuchas. No escuchas. Como cualquier mujer, ninguna mujer escucha. Qué desastre. Escuchamos el tonto. Mira, quédate allí. Quédate por allí, Mari. Gracias, Mari. Que las muchachas se ponen de acuerdo contigo. ¿Vamos a escuchar a quién? El tonto. Nosotros escuchamos el tonto de Lola Índigo y Quevedo. Y al regreso, mucho más. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Portola Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. La Superestación. La Superestación. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sonidos que te llenan de alegría en todo el país Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Puerto La Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Son las voces que te acompañan en tu día a día Es la música que te emociona Onda 90.3 en Acarigua Onda 105.3 en Mérida Turismo 105.5 en La Guaira Onda 96.3 en Maturín Supernova 103.9 en Guarenas Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita Al mejor estilo Circuito Onda Onda La Superestación Onda 100.9 en Alicia Los Indes Los